Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo voy a hablar de los linfocitos TH2. ¿Qué es lo que hacen y cómo se diferencian? Los linfocitos TH2 tienen como misión destruir los parásitos y los elmintos. Aquí tenemos un linfocito virgen que ha sido presentado por una célula dentrítica en la paracorteza y que dependiendo de una serie de citoquinas va a desarrollarse en las siguientes células. Si mediante la interleuquina 12 se desarrollará en TH1, mediante la interleuquina 4 en TH2, mediante el factor de crecimiento fibroblástico beta más la interleuquina 6 en TH17. Nos queda por decir que el TH se puede desarrollar, el T virgen, en un linfocito T folicular. Bien, vamos a centrarnos en el caso del TH2, que se produce por la interleuquina 4. La misión va a ser que el mastocito y el eosinófilo, que tiene en su superficie y monoculinas E destruyen en el minto por la liberación de unos gránulos tóxicos. Bien, esto va a ser lo que haga el linfocito TH2. Nos queda por decir una cosa, que el linfocito T cooperador folicular mediante la interleuquina 4 en el folículo linfoide ha inducido el cambio de isotipo a inmunoglobulina E. A inmunoglobulina E. Aquí vemos el linfocito que está produciendo inmunoglobulina E. Mediante la interleuquina 4, que además de producirla el TH2, la produce el TH folicular. Esta inmunoglobulina se une al mastocito. En el mastocito se va a unir el antígeno. Este será el momento en el que se desgranule el mastocito. Otra acción que produce el linfocito TH2 es, mediante la interleuquina 4, pero también mediante la interleuquina 13, es producir el aumento del moco y del peristantismo intestinal a fin de eliminar los elementos que están en el tubo digestivo. Y mediante la interleuquina 5, va a activar el eosinófilo. Va a hacer que se deposite la inmunoglobulina E en su superficie y que cuando llegue un antígeno se desgranule como aquí vemos y que mate el alimento. Aparte, el TH2 tiene otra vía, la misma que la interleuquina que actúa sobre el tubo digestivo produciendo peristaltismo y moco. Pues la interleuquina 4 y 13 producen la activación alternativa del macrófago que se va a traducir en fibrosis y reparación. Bueno, este es el M2. Nos queda ahora por decir cómo se desarrollan los TH2. Pues bien, son los mastocitos, las células tisulares y los linfocitos T que cuando hay una infección en el míntica segregan interleuquina 4 para activar el TH2 de virgen a TH2 cuando lo presenta una célula dentrética. Si este vídeo os ha gustado podéis darle me gusta, compartir o seguir más vídeos que tengo de esta y de otras materias. Muchas gracias.